Como consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales caídas en la presente temporada 2013, de acuerdo a evaluaciones preliminares realizadas a la fecha, las pérdidas en cultivos, carreteras, viviendas, puentes, entre otros, suman aproximadamente a 100 millones de nuevos soles, manifestó así el director de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional Cusco, arquitecto César Giauri. Bueno, es un cálculo inicial porque nosotros todavía no hemos consolidado ya que se siguen dando las emergencias. Estamos ya sobrepasando los 100 millones de nuevos soles. Esta evaluación seguramente al final nos va a dar un monto ya real. Estamos en esa etapa de poder presentar, no solamente por parte nuestra, sino los sectores. Las zonas más afectadas por las lluvias en estos últimos meses, calificada como temporada alta, continúan, siendo los valles de la Convención, Calca y Pau Cartambo, zonas en las que se han registrado pérdidas materiales a cuyos damnificados en forma oportuna, el Gobierno Regional ha asistido con apoyos humanitarios y maquinaria pesada. En razón a que las lluvias al parecer continuarán con intensidad en el presente mes de marzo, el director de Defensa Nacional hizo un llamado a los alcaldes a velar por la seguridad de la población, garantizando especialmente la seguridad en los vehículos de transporte, quienes deben conducir con sumo cuidado a fin de no lamentar pérdidas humanas, como las ocurridas en la vía hacia Pau Cartambo. Por otro lado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la provincia de Canchis, el Programa Regional de Obras Pro Cusco del Gobierno Regional, el último fin de semana dio inicio a la obra de mejoramiento del Sistema Básico Integral en la comunidad de Lloglora, distrito de Checacupe, provincia de Canchis, con un monto de inversión aproximado a 1.919.000 nuevos soles, teniendo un tiempo de ejecución de 210 días, siendo la modalidad por administración directa. El alcalde del Distrito de Checacupe, profesor Alejo Valdés, refirió que gracias a la decisión política del arquitecto Jorge Acurio Tito, presidente del Gobierno Regional Cusco, de implementar el Programa Regional de Obras Pro Cusco, hoy, esta obra de saneamiento básico integral es una realidad, ya que esta obra no solo beneficiará a los cientos de pobladores de la comunidad campesina de Lloglora, sino también a los pobladores de las comunidades campesinas que se encuentran en sus inmediaciones. Hoy día hemos empezado con la colocación de la primera piedra e inicio del proyecto Mejoramiento de Saneamiento Básico Integral para la Comunidad Campesina de Lloglora. Comunidad Campesina que ya tiene un ordenamiento territorial, y al mismo tiempo está a pie de carretera, y está considerado como una de las principales comunidades de Checacupe, en la actualidad contaba solo con baños ciegos, baños a ras hidráulico, y que en cualquier momento colapsa. Sin embargo, con este proyecto que entiende, comprende, todo lo que se refiere a un proyecto de saneamiento en su verdadera dimensión, es pues beneficiario esta comunidad. Cabe indicar que en esta primera etapa, en la provincia de Icanchis, el Programa Regional de Obras, Procusco, está invirtiendo alrededor de 40 millones de nuevos soles en proyectos de saneamiento básico, electrificación, infraestructura educativa, vial y de riego tecnificado en los distritos de Checacupe, Combapata, Tinta, San Pedro y San Pablo. Por el desarrollo de riego flora, porque el proyecto se ejecute en el menor tiempo posible. Esa primera piedra, señores.